Vamos a explicar cómo se realiza en el biopago la activación de la cuenta del Banco de Venezuela y la actualización o cambio de número de teléfono. En muchas oportunidades, el Banco de Venezuela solicita esto como autenticación. Me puse a investigar para traerles de qué forma se puede actualizar o cambiar el número telefónico y la activación de la cuenta. Recuerden, la importancia de tener tu información actualizada, especialmente tu número de teléfono en el banco, es fundamental. Es necesario ubicar donde hay un biopago. Los puedes encontrar en las agencias del Banco de Venezuela o en los comercios afiliados. Les voy a comentar algo. Desde mi experiencia, si vas a ir a un comercio, recuerden pedirle el favor, porque la verdad no es una obligación para ellos. Yo cuando he ido, trato de ubicar establecimientos pequeños como Abasto o algo un poco más familiar, con los que son más probables que me hagan el favor de pasarme la huella. Obviamente compro algo en esa tienda para compensar un poco por el tiempo que me está dedicando esa persona para realizar la transacción. El primer caso, vamos a activar la cuenta. Los pasos a seguir dentro del biopago son los siguientes. Van a ubicar donde dice Agencia Virtual. Elegimos Banco de Venezuela, activar mi cuenta BDB. Ingrese el número de cédula de la cuenta que quieres activar. Le damos siguiente y vas a colocar tu huella, normalmente es el pulgar derecho. Si no la lees, pruebas con el dedo índice. Una vez que haga la lectura de la huella, te aparece un mensaje de confirmación. El segundo caso, que es el cambio de número de teléfono. Vamos Agencia Virtual, Banco de Venezuela, modificar teléfono de Banca Móvil BDB. Colocamos el número de cédula del titular de la cuenta e ingresamos el nuevo número telefónico que van a querer colocar. Voy a recordar cierta información que está en la página del Banco de Venezuela. Y es que el número de teléfono no debe de estar asociado a ninguna otra cuenta bancaria dentro del Banco de Venezuela. Le damos siguiente. Validamos la huella. Esto es como medida de seguridad para corroborar que es el titular de la cuenta. Les aparece acá la confirmación de que el cambio o modificación de teléfono ha sido exitoso. Si esta información de verdad te pareció útil, suscríbete y comparte con otras personas que lo están necesitando. Para que este video llegue a más y más personas.